Sanabria no fichará por el Niza Julien Fournier, director general del Niza, ha asegurado que el equipo francés no tiene ningún interés en hacerse con los servicios del delantero bético. Fournier ha salido al paso de los rumores publicados por varios medios franceses, que situaban al delantero del Real Betis-Ton y Sanabria en la órbita del Niza, estoy ahora mismo en el extranjero, no en España, para firmar a un delantero. Y no es Sanabria, no, no hay interés por él. Según estas publicaciones, el paraguayo llegaría a la costa francesa para sustituir a Balotelli, al que sitúan próximo a abandonar el club. Sobre esto también se pronunció el dirigente francés, en el caso de que saliera Balotelli, Sanabria tampoco sería una opción para nosotros, en absoluto. Según publica, Mundo Deportivo, el equipo que sí tendría Sanabria en el punto de mira sería el West Ham inglés. El conjunto de la capital británica estaría dispuesto, según el citado medio, a ofrecer 22,5 millones de euros al Betis en caso de no conseguir su primer objetivo, Maxi Gómez. ¡Gracias! Producido por amenaza.